Un día de euforia, de alegría en la selección española, en la afición después de ganar ayer a Turquía 3-0, maravillando a todo el mundo, porque hay que decirlo, todo el mundo está maravillado con esta España. En Francia están, que no saben, si ya están dudando si Francia va a ganar o no ganar la Eurocopa, ya están viendo ahí llegar al campeón a España, pero bueno, de momento paso a paso, partido a partido, pensando en Croacia, el partido de este martes, para quedar primeros de grupo, y luego a partir de ahí ya octavos de final, si queda primera España al 25 en Lens, se queda segunda al 27 en París, pero de momento Croacia.